Una comparsa muy esperada, ¿eh? Siempre muy esperada. Y música de Luis Manuel Rivero Ramos y Fernando Manuel, la vera que es tendrina, bajo la dirección de Jesús Pareja Gandul, nos llega la comparsa de Sevilla, ahora o nunca. Recordamos, 2020, primer premio de la consulta, ¿eh? Pues va a ser una de las que pueda meter al final el codo, como decimos, ¿no? No, seguro, seguro. No está nada dicho. Además, conociendo a José, seguro que trae letras y es un buen competidor. Vamos a verlo. ¡Qué bonito! Un, dos. Este es el ejército que nos salvará. Alumnos formad, salid de vuestras aulas y las calles tomad. A nada temer, no hay arma más dañina que el pensar y el saber, que tiendra el que se ponga por delante, que llega al batallón del estudiante, pues desde el nacer, no dejan ni un instante de observar y aprender. Y la educación será tu fiel escudo, tu trinchera y la acción, porque el conocimiento y la cultura irán contigo hasta la sepultura. La hora llegó, ahora llegó, hacemos nuestros libros por la revolución. Tenemos un futuro a esta generación, ahora nunca vamos a la guerra. Un, dos. ¡No hay un futuro a esta generación, porque el conocimiento y la cultura irán contigo hasta la sepultura. ¡No hay un futuro a esta generación, porque el conocimiento y la cultura irán contigo hasta la sepultura. ¡Gracias por ver el video! 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 Se han hecho comparsistas que van a cerrar el concurso. Recuerden que la tía de Matiz al final ha renunciado a su participación, con lo cual van a ser la última comparsa del concurso. Se ejempló por una pizza, con dos o tres champiñones de esas precocinadas. Se ejempló el pavo cocido, ni que lo hubiera cocido, Armanio Dolce Gabbana. Y también Garfuel le han puesto el precio por las nubes, que vamos a tener lo que cortar con bisulito. Con esas cuatro cosas se me ha quedado la cartera seca, me da mi cara de la casa tarpadella, le estoy parando yo la hipoteca. Éxito mucho mayor, que ir a la guerra y luchar, gritando revolución, con la fuerza de los libros, buscando la libertad. Igual es a la central, por mi sangre y por mi honor, el que intentar recortar nuestra educación, nuestra educación, nuestra educación. Quiero mandarle un mensaje sin que resulte malaje a nuestra Leonor la infanta. Para ser reina modelo, el ejemplo de tu abuelo, lo sigue a rajatabla. Por su compromiso, por su entrega y valentía, por su liderazgo y gran versatilidad. Y también lo recuerde para dejar las manitas quietas, si un día llega tu hermana, te toca el coño y tienes cerca alguna copeta. No existe orgullo mayor, que ir a la guerra y luchar, gritando revolución, con la fuerza de los libros, buscando la libertad. Y puedes aceptar, por mi sangre y por mi honor, el que intentar recortar nuestra educación, nuestra educación, nuestra educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, todos esos detalles en noviembre pesan, pero hoy se agradecen y tenemos en la tabla una gran comparsa. Nadie se acuerda en noviembre, después del resultado que va a tener esto. Y protestamos y nos ponemos... ¡Oh, que cuesta, cuesta llevar ese ritmo! Tío es muy exigente, con él mismo incluso. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Está el mando y sella. Último por ocurrir en el concurso. Último por ocurrir. Esto se acaba, Fernando. Esto se acaba, se nos ha pasado esos seis días volando. Y se están poniendo en forma. Esto es una igualada. ¡Sí! Y un, dos, tres, ¡y! Despierta, porque un pueblo que se duerme perderá la guerra, por su orgullo, su derecho y dignidad. Despierta, 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 despierta. Porque no hay ni siquiera fuerte que el saber, entiende que los libros son pincheras al poder, entiende, despierta, 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 despierta. Y aquí te traigo mi batalla, mi ejército, los estudiantes, mi voz, es la mejor metralla contra los gobernantes, andantes. Y aquí te traigo mi batalla, mi amor, es la mejor metralla contra los gobernantes, andantes. Y aquí te traigo mi batalla, mi amor, es la mejor metralla contra los gobernantes, andantes. Y aquí te traigo mi batalla, mi amor, es la mejor metralla contra los gobernantes, andantes. Y aquí te traigo mi batalla, mi amor, es la mejor metralla contra los gobernantes, andantes. Tu decisión es la esperanza y la rebeldía de nuestro pueblo, y tú eres nuestro guerrero, nuestro valiente guerrero. A todos los profesores, a todos los profesores, de esta España malherida, de esta España malherida, enseñada a los menores, enseñada a los menores, a ganar esta partida, a ganar esta partida. La educación en tus manos, una nueva ley, cada nuevo gobierno, la obligación de formar ciudadanos, y las aulas, muchas veces un infierno. Y aunque el poder nos maltrata, no somos capaces de enseñar los dientes, pues solo sabremos raíces cuadradas. Reyes godo, capitales y afluentes, enseñarles a ser emprendedor, aumenta la infatía y la igualdad, motiva a que se conozcan mejor, debate sobre identidad sexual. Reyes godo, capitales y afluentes, enseñarles a ser emprendedor, a ganar esta partida, a ganar esta partida, a ganar esta partida, a ganar esta partida. A saber vivir la vida, a saber vivir la vida. A saber vivir la vida. A saber vivir la vida. A saber vivir, la vida. Uo, toda mi vida es yo quien traer, a ganar esta partida, a ganar esta partida. Se rindieron, tanto lo que lucharon, tanto aprendieron, que hoy son para nosotros libros abiertos, que hoy son para nosotros libros abiertos. Y nos siguen dando ejemplos, porque con sus ochenta primaveras, hoy al fin cumplen sus sueños, y emocionados van a la escuela. Y nos siguen dando ejemplos, y para ellos lanzó mi canto, los verdaderos maestros, gracias abuelos por darnos tanto. Gracias abuelos por darnos tanto. Aunque la batalla hoy se terminó, nuestra guerra solo acaba de empezar, en mi canto te entregué mi alma y mi voz, y mi ganas de luchar. Y esta lucha contra el mira no poder, en los libros la debemos sustentar, la palabra, la cultura y el saber, para entender, para atacar. Y el verdaderos, la mayor revolución de las verdades, profesores que aquí se llaman cofleros, como aulas, un teatro y una calle. Los soldados, los soldados, los que esperan cada año tu mensaje, que lo aprenden y a usted lo llevan grabado, en su corazón. ¡Ve, piquita y ravenía, debes evitar sino a mí! ¡Ay, carnaval de mi vida, la forma mía de ser feliz! Y no pienses que eso es solo una comparsa, que mi ejército te debe dejar dichar. Ahora nunca hay que luchar por el futuro, derriba muro y a penear. Ahora nunca la verdad nos hará libre. Y un pueblo en paz. Y un pueblo en paz. ¡Ay, carnaval de mi vida, la forma mía de ser feliz! ¡Ay, carnaval de mi vida, la forma mía de ser feliz! ¡Ay, carnaval de mi vida, la forma mía de ser feliz! ¡Buena nación! ¡Seguro de la suerte! No se puede terminar, ¿no? Una fase de seguir final, ¿eh? Pues ha acabado por la puerta grande. Ha sido espectacular, ¿no? A otro punto de esta comparsa de Sevilla, que ya nos avisaban que iba a ser, bueno, pues un... ...poner también una mano encima de la mesa de este bar, ¿no? Y aquí ya empieza a ver nervios y ya empieza a ver... Empiezan las caritas descompuestas. ¡Me bendito!